Datasite Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Se coordinaron las afectaciones de las unidades de superficie motos de agua siglas PNA SR 9204, PNA MA 271 y PNA MA 272 ambas con tabla de rescate SLEV con el fin de familiarizar a los nadadores de las distintas maniobras de auxilio modos y formas de agarre, salto en maniobra de aproximación e izado de la víctima Es dable aclarar que la recalificación se lleva a cabo una vez cada dos años y que en esta convocatoria estuvo presente la totalidad del personal de nadadores de rescate de la estación de salvamento, incendio y protección ambiental, cita en la ciudad de Ushuaia Señor espectador, lo dejamos con las imágenes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Data 7 Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video